Hola amigos, vamos con otra receta, en esta ocasión son muslos de pollo rellenos Ya veis, los vamos a rellenar de jamón y queso Ingredientes que vamos a necesitar 4 muslos, 4 lonchas de queso, 4 lonchas de jamón york Luego por aquí tenemos un vaso de vino blanco, 200 gramos de nata Una cebolla, aceite por supuesto Y el primer paso que vamos a hacer va a ser atar para que veáis como rellenamos el muslo Echamos un poco de sal, ponemos la parte de la piel para abajo Otro poco de sal Y añadimos el queso y el jamón york Ahora hacemos un rollo Y lo único que nos queda Es atarlo Lo atamos bien Ya veis, aquí tenemos Los otros 3 ya atados y listos Y ahora preparamos este Y los presentaremos en la bandeja Bueno, pues ya los tenemos los 4 Y ahora el siguiente paso va a ser echar las cebollas a la lata Los vamos a repartir un poco Procurando que haga una buena cama para parar los rollos Añadimos sal Incorporamos el vino blanco Y el aceite Echamos un poco de aceite por todo Ahora ya podemos poner los rollos Los muslos ya enrollados Ya los podemos poner en la bandeja Y nos iremos ya con ello al horno Conservamos la nata Porque luego a la media hora Se la incorporaremos Nos vamos al horno Bueno, aquí los tenemos Y nos vamos adentro Y los tendremos media hora Bueno, ha pasado media hora Vamos a sacarlos Veis Ya ha cogido el color Ahora les vamos a dar la vuelta Y vamos a incorporar La nata Ahí están Ahora incorporamos la nata Y los metemos otra vez al horno Y en otra media hora Los tendremos listos Ahí están A esperar Bueno, ya ha pasado media hora Y vamos a ver Porque estos muslos Tenemos que tener ya listos Aquí están Como veis Están perfectamente asados Ahora les vamos a quitar las cuerdas Y esta salsa La vamos a reducir En la sartén Para acompañar a los muslos Bueno amigos Pues ya veis Hemos quitado las cuerdas Veis por dentro Como está el jamón Y el queso Y ahora vamos a echar Unas cucharadas De la salsa Con la cebolla Que ya había reducido Pues para acompañar Ya veis Es un plato sencillísimo Y está buenísimo Hacerlo en casa De verdad Porque merece la pena Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós